Amiga, cuéntame, ¿cómo te llamas? Geraldine ¿Primera vez que saltas en Benji Geraldine? Primera vez ¿Cómo te sientes en los momentos previos del salto? No hay pieza, pero bien ¿Todo bien? Con adrenalina ¡Eso! ¡Gracias por disfrutar de la caída de Geraldine! Y gracias por venir a Mundo de Dinahum Vamos con todo 1, 2, 3 ¡Eso! ¡Eso! Bueno Geraldine, cuéntame, ¿cómo fue la experiencia? Muy, muy bacán O sea, una adrenalina, muy bacán, muy bacán Lo volvería a hacer mil veces ¡Eso! Bien, totalmente recomendable entonces Sí, muy recomendable, lo mejor para liberar todo el estrés ¡Bacán! Gracias por venir y gracias por venirnos Gracias Te esperamos ver pronto ¡Bacán! 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 ¡Bacán!